Con alegres bailes y la música tradicional de la marimba nicaragüense, fueron recibidos los turistas del gigante y lujoso crucero La Joya de Noruega, con 2.384 pasajeros y 1.078 tripulantes a bordo. Son de California y que encuentran muy bello Nicaragua, que la gente es muy amistosa. Compraron gorras, vestidos de Nicaragua, típicos. Dicen que el tiempo sí es un poco caliente. Pero la gente es muy amistosa. ¿Qué más te gusta de la gente que compras y la gente que ves ahí? Me encanta poder negociar y obtener buen valor. Y la gente es muy amistosa cuando negocias, así que todo es bueno. Dice que la gente de los negocios son muy amistosa y que él ha disfrutado todo su estadía aquí en el puerto. Los cruceristas de diferentes nacionalidades visitaron lugares turísticos e históricos de León, Chinandega y El Viejo, además de tours entre ciclos por la cálida ciudad de Corinto. Qué bueno, verdad, que estos cruceros vienen a apoyar la economía de nuestro lugar, de aquí, de nuestra ciudad. Porque aquí todos ganamos un poquito, aunque sea algo, pero ganamos algo. ¿A los lugares que van los turistas? Bueno, cuando vienen los turistas aquí viajan para León, hay unos que viajan para León Viejo, hay otros que se van para El Viejo, Chinandega, Chichigalpa, que le hacen un tour allá en la Flor de Caña. Y van bien, pues, ellos van bien complacidos de haber venido al país de nosotros. La llegada de cruceros dinamiza la economía del país. Esto lo sabe el gobierno central, quien brinda oportunidades a los artesanos de Masaya y demás departamentos del país para que ofrezcan sus artesanías y otros artículos a los turistas extranjeros que visitan las ferias. Lo que le llama la atención a los turistas son las camisas, las camisas delusivas a Nicaragua, los que es trajes típicos, los que es, se puede decir, pan artesanal, tazas artesanales de madera. Bueno, nosotros ofertamos todo tipo de productos artesanales, como collares, lo que es la rama de artesanía y bisutería. Collares, pulseras, aretes, bolsas, llaveros, monederos. Es una variedad de artesanías que ofertamos al turista que viene de los cruceros. La joya de Noruega atracó en Corinto, proveniente de Punta Arena, Costa Rica, y se dirige a Puerto Quexal en Guatemala, con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, lo que se vive.